¿Qué tal gente? Soy Nacho El Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Vamos a ver qué onda de esto loco acapella. Fit Aldo el aldeano Nikon Money con producción de Faker. Vamos a ver qué onda de esto loco porque pasó algo muy loco cuando estaba subiendo la llego al sombrero. En el medio me empezaron todos a comentar que habían sacado un tema de acapella y el aldeano y dije no puede ser loco el mismo día o sea fue como mucha locura mucho mucho aldo en el mismo día no así que bueno como ya saben era bastante tarde cuando cuando me lo comentaron y bueno yo trabajo así que cuando salí del trabajo me senté acá y vamos a hacerlo seguramente lo suba el día sábado esto así que es muy probable que ya haya terminado el vivo que hice el día sábado así que nada si estuvieran ahí loco déjenmelo en los comentarios así sé quiénes son los reales vamos vamos a ver qué onda de esto entonces dos bestias dos potencias unidas más vamos ooooh Dios mío Dios mío Para hablar con Kiko Tienes que anotarte Con una agenda Mierda Es que hay mucha gente Daquina De esas que creen Que porque el huevo Se para camina Yo siempre me hago El huevón Porque me fascina Y después les parto El rostro Cuando me monto En tarima Traje barras De mi maquinación Escupo y maquina Qué pedazo De barras, loco Qué bueno Que saca pela Y creo que Realmente O sea, queda Quedan muy bien juntos Me gustó mucho Que hayan añadido Ya directamente Como sample O por así decirlo Los coros de Aldo Y que estén Absolutamente Digamos En todo momento Me encantó eso Porque realmente Le da como Un giro musical Muy interesante Hasta lo suaviza Porque el beat Es durísimo Me encanta Ese bombo Y ese tambor Y el detalle De que cuando hace El arreglo Cambia de afinación Me encanta Me parece muy interesante Porque me da Como un arreglo Parece como un arreglo Sacado de otro lado Pero es la misma bata Absolutamente Pichada Digamos Un poco más abajo No con un tambor Más grave Y me encanta Creo que queda Muy bien Lo coser Que sea ese detalle Del arreglo El beat me gusta Camina muy bien Me gusta Este hi-hat Ahí como Marcando El 2 Le da Un groove Muy interesante Capaz que Desde el tambor Le hubiese dado Unos golpecitos Fantasmas Como para que camine Un pelín más Ese creo que Para mi Hubiese sido Fundamental Para que camine Muchísimo más Igualmente Patea como loco Y está buenísimo Y me encanta El hecho de que Acapella Por más de que Digamos Aldo Seguramente Va a incorporar Mucho más Melodías Acapella Fue por todo Fue a tirar Barras Como un animal Y me encanta Eso Me parece Muy interesante y al mismo tiempo esa guitarra me hace acordar mucho a Raymond, no sé si Raymond estará, digamos, interviniendo también en la producción o habrá grabado esa guitarra porque me hace como un audio que Raymond puede llegar a, digamos, como a explorar. Vamos a ver qué onda Aldo, por Dios, me vuelvo loco. Imágenes con frases. ¡Oh! ¡Uuuh, esos coros! ¡Oh! ¡Esto es por amor! ¡Qué locura! ¡Oh! ¡Oh! ¡Cómo tomó el aire! ¡Me encanta! De donde soy, las pistolas no tiran flecha y te pueden encarcelar tan solo por una sospecha. La bolita es hecha no existe derecha, vaina recha y un ojo hecha la economía de Cuba está deshecha ¡Ay! No deja de bajar la data que tiene que bajar. Tremendo. ¡Qué zarpado, loco! A ver, de parte de Faker me encantó el hecho de añadir las melodías de Aldo como parte del beat, ¿no? O sea, ampliarlas como parte del beat. Creo que me gustó mucho eso porque en sí el tema era bastante duro entonces capaz que si Aldo se ponía a como a hacer un estribillo más melódico iba a cortar un poco el mood de lo que es el tema, ¿no? Porque el tema son barras y agresividad, ¿no? Y me gustó el hecho de que añadan las melodías de Aldo o sea nos permitan a nosotros tener esas melodías que tanto nos gustan pero en vez de estar dentro de la lírica están dentro de la instrumental y eso me gustó muchísimo. Igualmente no sé cómo hubiese quedado capaz que un estribillo cantado pero entiendo igualmente por qué lo hicieron pero tener esas melodías ahí igualmente es una locura. Me encantó la manera de incorporarlas, ¿no? Realmente Aldo es una máquina loco, es increíble es increíble me encanta el hecho de que no deja de ser él no deja de bajar la data que él quiere bajar que eso para mí es súper importante de ser político de ser social realmente y sobre todo siempre el rap conciencia gente siempre el rap conciencia a flor de piel, ¿no? Acapella y Aldo Aldeano brutal, loco brutal esto brutal como siempre digo, loco si les gustó un like comenten lo que tengan ganas vayan a seguirme en Instagram Nacho La Huerta estoy subiendo un poquito más del día a día suscríbanse al canal que hay mucha gente que vea los videos con esta suscripta para ustedes un clic para mí es un montonazo para seguir creciendo muchísimas gracias por el apoyo y nos vemos la próxima ¡Gracias!